Hola a todos, ¿qué tal? Vengan a un lindo final Niña Viuda donde les daremos buena información y les explicaremos en detalle lo grave que es. Recuerden suscribirse, así siempre estarán enterados cada vez que publiquemos un nuevo episodio. En el último episodio del clímax de la serie Niña Viuda, Anirud salvará con éxito a Bondita y traerá a sus hijos de Batuk mientras lo persigue fuera de la casa. La historia actual de la serie Niña Viuda gira en torno a Batuk secuestrando a los niños del hospital, mientras Bondita llega a la mansión de Roy y le ruega que la deje ver a los niños. Mientras tanto, Anirud se separó y regresó a Tulzipur sin saber lo que estaba pasando después de su desaparición, como Batuk haciéndose pasar por él y Bondita embarazada. Ahora, según los últimos episodios de Barrister Babu, Batuk arrojará gasolina alrededor de Bondita desde la terraza e intentará azotarla, pero Anirud legará a tiempo y la salvará. Además, Bondita le informará que son padres de gemelos y entrará a la mansión, después de lo cual Anirud echará a Batuk y finalmente se reunirá con Bondita y los niños, lo que termina la serie con una buena nota. Así terminó la serie, espero que te haya gustado, dale me gusta, compártelo con tus amigos, hay otros episodios por salir, recuerda suscribirte.